Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Tuba Buyukustun y Enginakurek. Esa foto filtrada de Tuba Buyukustun y Enginakurek provocó una crisis familiar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los famosos actores Tuba Buyukustun y Enginakurek son dos nombres exitosos que se han ganado el corazón de la audiencia con la serie de televisión que protagonizaron. El dúo llegó a las noticias como una bomba con una foto filtrada a la prensa recientemente. Con la filtración de la foto, generó un gran impacto tanto en sus propias familias como en su base de fans. Aquí está el detrás de escena y los desarrollos del evento. Tuba Buyukustun y Enginakurek participan juntos desde hace algún tiempo en un proyecto. El dúo, que se volvió cercano durante el rodaje, también fue elogiado por sus fans. Sin embargo, estos dos actores, que prefieren vivir su vida privada lejos de los focos, de repente se convirtieron en la agenda del mundo de las revistas con la foto filtrada a la prensa. En la foto que apareció en la prensa, se veía a Buyukustun y Enginakurek sentados cándidamente en un café. La foto se difundió rápidamente en las redes sociales, generando especulaciones sobre la relación de la pareja. Los fanáticos pensaron que esta imagen mostraba una cercanía entre los dos más allá de la amistad. Cuando se filtró la foto, las familias de Tuba Buyukustun y Enginakurek quedaron muy sorprendidas. Las familias se sintieron perturbadas por tal revelación de la vida privada de sus hijos. Especialmente la familia de Tuba Buyukustun quedó muy decepcionada por esta situación. La familia de Akiurek también se vio afectada por la crisis creada por esta foto. Los familiares se preguntaron si existía una relación sentimental entre ambos y pidieron que se aclarara la situación. Durante este proceso, la familia de Enginakurek estuvo bajo presión de los medios. Tuba Buyukustun y Enginakurek optaron por no hacer ninguna declaración después de que se filtrara la foto. El dúo mantuvo el silencio y no reaccionó a la noticia en las redes sociales ni en la prensa. Esto provocó que los fanáticos y los miembros de los medios sintieran aún más curiosidad. La fuente de la foto filtrada a la prensa fue una cuestión de curiosidad. Se ha iniciado una investigación sobre quién tomó la foto y cómo se filtró a la prensa. Fuentes cercanas al dúo afirmaron que la foto fue tomada fuera del set durante una reunión privada. Este incidente también afectó las carreras de Tuba Buyukustun y Enginakurek. La serie que protagonizó el dúo comenzó a atraer aún más atención con este desarrollo. Si bien hubo un aumento en los ratings, los productores de la serie también se mostraron satisfechos con esta situación. Sin embargo, la situación no fue muy alentadora para las familias del dúo. La familia de Buyukustun declaró que les preocupaba que los medios de comunicación cubrieran de esta manera la vida privada de su hija. Comenzaron a celebrarse reuniones familiares y se intercambiaron opiniones sobre cómo gestionar la situación. A la familia de Enginakurek le preocupaba que la vida privada de su hijo quedara expuesta de esta manera. La familia intentó apoyar a Engin para que la presión de los medios no le afectara negativamente. Durante este proceso, la madre de Enginakurek se reunió frecuentemente con su hijo para levantarle la moral. Con la filtración de la foto, los directivos de Tuva Buyukustun y Enginakurek también tomaron medidas. Los gerentes desarrollaron varias estrategias para evitar que el incidente empeorara y proteger la reputación de la pareja. Estas estrategias incluyeron realizar conferencias de prensa y hacer declaraciones en las redes sociales. Los fanáticos se dividieron en dos ante esta situación. Algunos fanáticos apoyaron esta situación, pensando que los dos estaban en una relación romántica. La otra parte argumentó que Tuva y Engin eran solo amigos y que los medios exageraron esta situación. Este incidente causó gran repercusión en las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios sobre Tuva Buyukustun y Enginakurek en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fanáticos que apoyaron al dúo declararon que estaban con ellos. Los medios de comunicación siguieron de cerca este acontecimiento. Los tabloides y los periódicos se apresuraron a descubrir nuevos detalles sobre la filtración de la foto. Cada día surgían nuevas afirmaciones y especulaciones. Tuva Buyukustun y Enginakurek prefirieron centrarse en su trabajo durante este periodo. El dúo se apoyó mutuamente durante el rodaje y trabajó duro para el éxito de su proyecto. Esto demostró su dedicación a sus carreras profesionales. Sin embargo, esta cobertura mediática de su vida privada supuso una gran presión para la pareja. Tanto Tuva como Engin recibieron apoyo de su círculo cercano para hacer frente a esta presión. Sus amigos y familiares los apoyaron y trataron de animarlos. En este proceso, la ex esposa de Tuva Buyukustun también rompió su silencio. Su ex esposa hizo un comunicado afirmando que se debe respetar la vida privada de Tuva. Esta declaración recibió gran respuesta y apoyo en los medios. La exnovia de Enginakurek no hizo ningún comentario al respecto. Sin embargo, según su círculo cercano, se sabe que se preocupa por la felicidad de Engin y está a su lado. Esta situación fue apreciada por los fanáticos de Engin. Después de que se filtró la foto, los fans de Tuva Buyukustun y Enginakurek iniciaron varias campañas para apoyarlos. Se compartieron muchas publicaciones en las redes sociales con el hashtag almohadilla Tuva Enginianlanda. Estas publicaciones ayudaron a la pareja a ganar moral. Después de que la foto apareció en la prensa, se afirmó que Tuva Buyukustun y Enginakurek pasaban más tiempo juntos. Se afirmó que el dúo intentó vivir su vida privada lejos del ojo público, pero no pudieron escapar de la atención de los medios. Este evento aumentó aún más la base de fans del dúo. Tuva y Engin, que cuentan con una gran base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero, continuaron recibiendo mensajes de apoyo durante este proceso. Los fanáticos intentaron animarlos diciéndoles que estaban con ellos. Las carreras de Tuva Buyukustun y Enginakurek brillaron aún más con este incidente. El dúo continuó mostrando su talento participando en proyectos exitosos. Durante este proceso, recibió y evaluó muchas propuestas de proyectos nuevos. Amigos cercanos del dúo declararon lo fuertes que fueron durante este proceso. Se afirmó que Tuva y Engin se apoyaron mutuamente a pesar de las dificultades que vivieron y se esforzaron por superar esta situación. Este incidente también provocó un debate sobre la ética de los medios. Se hicieron varios comentarios sobre la privacidad de la vida privada y las responsabilidades de la prensa. Muchos periodistas y escritores argumentaron que se debe respetar la vida privada de Tuva y Engin. Los fanáticos de Tuva Buyukustun y Enginakurek organizaron varios eventos para demostrar que están con ellos. Ayudó a levantar la moral de la pareja con mensajes de amor y apoyo. Estos hechos atrajeron gran atención en las redes sociales. Se ha iniciado una investigación sobre la filtración de la foto. Fuentes cercanas al dúo investigaron quién tomó la foto y cómo se filtró a la prensa. Durante este proceso, los medios de comunicación también se preocuparon de actuar dentro del marco de normas éticas. Tuva Buyukustun y Engin decidieron dar una conferencia de prensa juntos después de este incidente. Hicieron declaraciones en la rueda de prensa afirmando que se debe respetar su vida privada. Estas declaraciones recibieron amplia cobertura en los medios de comunicación. En la rueda de prensa se agradecieron mucho las sinceras declaraciones del dúo. Tuva y Engin destacaron su compromiso con su trabajo a pesar de las dificultades que vivieron. Esto demostró lo profesionales que eran. Los fanáticos del dúo continuaron compartiendo mensajes de apoyo en las redes sociales después de la conferencia de prensa. Los fanáticos expresaron su amor por Tuva y Engin y afirmaron que estaban con ellos. Este apoyo ayudó al dúo a ganar moral. Después de este incidente, Tuva Buyukustun y Engin Akyurek continuaron con sus proyectos centrándose más en su trabajo. Los jugadores exitosos continuaron el ascenso en sus carreras. Durante este proceso, se prepararon para presentarse ante el público con nuevos proyectos. Como resultado, la foto de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek filtrada a la prensa provocó una gran crisis en la vida tanto de ellos como de sus familias. Sin embargo, el dúo superó este proceso con más fuerza y añadió éxito a su éxito al centrarse en sus carreras. Con el apoyo de sus fans lograron dejar atrás este difícil proceso. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.